El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que su gobierno desea un México muy estable, muy sólido, aunque insistió en que buscará que este reembolse 100% el costo de la construcción de un muro fronterizo. El mandatario indicó que lo que está haciendo es bueno para Estados Unidos y para México. Cuestionado por las declaraciones del gobierno mexicano en el sentido de que no pagará la construcción del muro, Trump consideró lógica la respuesta mexicana. Sobre el calendario para la construcción del muro, el presidente estadounidense adelantó que será en cuestión de meses. Asimismo, la Casa Blanca defendió la decisión de Trump de firmar este miércoles la orden ejecutiva para la construcción del muro y eliminar los recursos federales a la ciudad de Santuario, que protegen a inmigrantes indocumentados. La construcción del muro sería hecha con fondos presupuestales, que requieren ser aprobados por el Congreso.